Nosotros empezamos, habíamos terminado de cenar con mis hijas y ya antes empezamos a sentir el perro a ladrar muy... No ladraba como ladraba todos los días, como si estuviera nervioso el perro, no sé cómo decirlo, pero... Y bueno, después sentimos que pedían auxilio. Y le digo a mis hijas, no, no, una de mis hijas me dice, no, mami, te pareció. Después un silencio y de nuevo, y ahí sí la sentía la señora que pedía auxilio. Así que salió a mí, salimos, más que nada por el barrio que vivimos, por ahí no queríamos salir, teníamos miedo que fuera otra cosa, pero después en un momento cuando la sentimos bien a la señora que llamaba, llamamos a... Mi hija salió y se fijó ahí y si era... Entonces yo corrí para... Le digo, yo llamo a los gendarmes. Fui y corrí a llamar a los gendarmes y bueno, ahí vinieron los gendarmes y lo auxiliaron al hombre, pero al perro estaba ladrando, seguía ladrando, estaba sacado ese perro. ¿Estaba desconocido el perro? El perro siempre le ladra al hombre este que... Que lastimó que lo que le hizo a este hombre. Siempre, cada vez que venía el hombre, nosotros nos dábamos cuenta por el ladrido del perro, pero anoche estaba sacado ese perro, estaba sacado. No sé si qué pasó, no sabemos qué pasó. ¿Pudieron verlo? ¿Las heridas eran muy profundas? No, yo no, yo lo vi cuando lo sacaron en la ambulancia y estaba muy ensangrentado el hombre. Muy ensangrentado y uno de los brazos estaba vendado. Por lo que me dijeron los gendarmes que tenía el brazo destrozado, que creo que tenía problemas en una de las orejas, que se le había arrancado una de las orejas. Estaba mal. Uno de los gendarmes me dijo, está grave el hombre, está grave. ¿Cuál raza es el perro? Pitbull, un pitbull. Que nosotros le tenemos miedo porque ellos arreglaron ahí, porque siempre el perro se abalanzaba con la otra reja que tenía antes y el perro se abalanzaba siempre con la gente que pasábamos. Nosotros pasábamos bien por los costados porque se le tiene miedo, son dos pitbull que tiene.